Gente, ¿cómo están? Hago esta historia, barra video, barra reel, donde sea que me estén viendo para anunciar que quiero hacer un sorteo, ¿ok? ¿En qué va a consistir el sorteo, gente? Quiero hacer un sorteo de 20 dólares transferidos, se pueden hacer en cripto, en pesos, en juegos, en algo que ustedes quieran, en skin del counter, lo que sea. Lo único que tienen que hacer es... Lo único que tienen que hacer, gente, es estar registrados en ClashGG, ¿ok? Tenemos que llegar a 700 referidos, escúchenme, somos 454. Ahora mismo les voy a dejar el link, el código donde lo tienen que poner. El código es Sion Aarón, ¿ok? Que después les voy a explicar dónde se pone. Si llegamos a 700 referidos antes del 13 de mayo, sábado 13 de mayo, que se va a hacer el sorteo, voy a sortear 20 dólares en, no sé, juegos de Steam, donde ustedes quieran. Si quieren se los transfiero, 20 dólares son más o menos alrededor de 10.000 pesos. Si llegamos a 1.000 referidos, voy a hacer dos sorteos de 30 dólares, ¿ok? Lo único que tienen que hacer, gente, es registrarse con mi link, que lo voy a dejar acá en la descripción o donde sea que lo vean. Otra cosa, también les quiero avisar que gracias a Clash se sortieron más de 1.500 dólares, tanto en códigos como en Battle Case. Chicos, estamos haciendo, gracias a Clash, estamos todos los días haciendo batallas de cajas que puede entrar cualquier persona, ¿ok? Nada, acá les voy a dejar fotos más o menos de cuánta plata se llevaron los pibes. Se llegaron a llevar hasta 200 dólares cada uno. Así de nada, gente, eso. El único requisito es registrarse con mi código, que ahora les voy a explicar cómo se pone el código, ¿ok? Para poner mi código, si ya están registrados, le dan acá Rewards y van acá, donde dice Red Encode, van a poner Sion Aronto en mayúscula, con una sola A, ¿ok? También les voy a dejar un link directo donde los va a llevar, que con solo registrarse ya están afiliados, ¿ok? El sorteo se va a hacer el sábado 13 de mayo a las 11 horas en mi canal de Twitch. Así que nada, gente, los espero. Espero que tengan suerte y nada, los quiero mucho, boludo. Chau. Chavales, sale a apostar un ratito en Clash.gg. Tenemos mil dolarucos, boludo. Bueno, gente, para los que no saben y están medio en un cumple, ¿ok? Clash.gg está confiando en nosotros y dijo que les gusta mucho el aguante que le hacen, boludo. ¿Ok? Me llegó un mensajito por ahí que les gustó el aguante que le hacen, así que estaría buenísimo seguir con, nada, con el mismo aguante de siempre, boludo. Así que nada, chicos, les digo que Clash es una página de counter. Una vez que se registran, ojo que una vez que se registran, pueden tocar acá y pueden clamear uno por día, ¿ok? Estos dos días me estuvo dando dos dólares a las dos veces, ahora me dio cero, ¿ok? Así que nada, suerte. Gente, acuérdense que no hace falta, tienen plata, no hace falta que depositen, ¿ok? Tienen que apostar y jugar nada más y no hace falta que depositen. Pueden retirar, por ejemplo, Cloud Talk, y no me acuerdo quién más era, boludo. Sacaron, tipo, entraron al link que yo les pasé y sacaron 50 dólares cada uno. Vamos a ver si podemos hacer eso de vuelta, de que me den algún link para hacer una batalla de cajas. Y nada, a ver si se pueden llevar cositas, ¿ok? También tienen método de depósito, de depósito tienen skins. Ponele hipotético caso a gente que ustedes tengan un par de cajas o, no sé, tengan algún skin de 5 dólares. Si tocan acá, se pueden, ¿cómo se llama? Depositar sus cajitas o algún skin. Si quieren, me ayudan un montón, ¿ok? Redepositando. Pero bueno, obviamente, siempre y cuando bajo su responsabilidad, saben que... Nada, boludo, acá tienen para jugar. Mirá, tienen las batallas de cajas. Que las batallas de cajas, gente, ayer nos llevamos 500 dólares. Mirá, gente, pueden jugar la batalla de cajas. Pueden jugar el upgrade. Va, mirá, acá están todas, boludo. Tienen ruleta, tienen upgrade. Tienen este que es tirar la monedita. Tienes cajas, jackpot y minas, boludo. EW. Ojo acá. A la gran mayoría le va a ir mal porque no conoce una mina en su vida, boludo. Pero... Pero nada, gente, eso. Si se pueden ir a registrar, me ayudan un montonazo, posto, guacho, en serio. Acuérdense, amigos, escuchen. Los que más juegan en la página, los top números 5, por ejemplo, Hame, Murphy, Chanchi, Belén y Anonymous. Ellos 5 que están registrados con mi código, acá me aparece cuando juegan. Bueno, por ejemplo, los demás pibes están bien. Pero los que estén en el top 5, voy a hacer... Se hizo 300 dólares, Hame, amigo. Chicos, Hame apostó un total de 300 dólares sin poner un peso, ¿ok? Así que ojo, boludo. Ojo, chavales. En los top número 5, si me renuevan, voy a estar sorteándole cositas. Es más, boludo, si se me terminan los streams de prueba y me renuevan, voy a hacer el sortito de estas 5 personas o los que estén acá. Para estar acá tienen que apostar, ¿ok? Tienen que apostar o con el código que les doy yo o metiendo plata. ¿Está bien? ¿Va, enganchat? Ahora sí, boludo. Ahora que termino de explicar todo, vamos a jugar. Va, para, antes que nada, para los que depositen, si quieren depositar, chavales, no se olviden de poner mi código de afiliado Cianarón acá, ¿eh? Así lean un 5% de bonus. Bueno, vamos a jugar. Tengo que jugar una batalla de cajas. ¿Va, enganchat? Vamos a jugar una batalla de cajas de 140 dólares. No, tengo 800. 2 dólares abajo, gente, si pierdo, ¿eh? A ver, por favor, amigo, que me toca lo bueno. Por favor, ¿cuánto vale esta mierda? 2 dólares, amigo, yo no lo puedo creer. Sí, por favor, esta vale. Esta vale, ¿no? Esta vale 200. Ay, casi me caigo de la silla. Por favor, amigo. Te lo pido, por favor. Dios, soy yo otra vez. Dios, soy yo otra vez. Te lo pido, por favor. ¡Por favor! No, ¿qué mierda me tocó? ¿Qué mierda me toca? 200. Bien, gente, recuperamos. Bien, bien, gente, bien, recuperamos, amigo. No lo puedo creer. Gente, voy a jugar yo. ¿Juego contra bots o juego solo? Por favor, amigo. Por favor, amigo, que me toque algo picado. Por favor. Link. ¿Qué onda, carny? Gente, me parece que me cogieron, ¿eh? Me la pusieron. No, me la pusieron. Por favor. Algo bueno. Perdón, perdón, perdón. No me di cuenta. Por favor, esa red line, vale. 58 dólares, por favor, amigo. 234 puse. Por favor. No, que... No. ¿Qué bot, hijo de puta? 38 dólares, a ver. Join, a ver, dale, vamos a jugar. Soy el rey del sexo y del timing, amigo. A ver. Estás en profit igual. Sí, profit de la... No, amigo. Una... No, una pedo 150 dólares le toca el choto de mierda. No puede ser, amigo. No puede tener tanto orto, hermano. Nada. ¿Cómo le gano eso? ¿Cómo le gano eso? Con una pedo 53 centavos, amigo. Yo no lo puedo creer, amigo. Qué gordo cabeza. A ver, mirá. Sí, sí, acá, hijo de puta. Tomá la concha puta de tu madre. Al, dame la P. Dame la P. Lo dan, pelotudo de mierda. Anda, la concha de tu madre, hijo de puta. Al casa, boludito. Pongo 100 dólares en la ruleta, amigo. Gente, a ver, aposté a tres. No le llego a pegar a ninguno de los tres. Te juro que me meto un dedo en el orto, amigo. Por favor, igual que le quiero pegar al... Me asusté, me asusté, boludo. Me asusté un montón, boludo. Tengo un presentimiento, gente, que sale el verde. Vamos a apostar al azul por ese. Y mirá, vamos a apostarla acá. 20, 20 y 10. Sale el este y me corto la verga. Bueno, bien. Ahora vamos a entrar en este. Última que entramos, chicos. Última que entramos, ¿ok? Por favor, por favor. Me tocó una faca, amigo. Por favor, chicos. En esta me tengo que forrar, amigo. Me tengo que forrar en esta, tío. Capaz de ni salgo ganando, boludo. Si gano, ponele. No, sí. No, aquí chupapija. 143 dólares. Saca de mierda. No, por favor. Ay, mira, esta vale una locura. No, chicos. Gracias a mí el otro hijo. Gracias a mí este hijo de puta ganó 600 dólares. Dame una batalla de 100 dólares, boludo. Bien, 101 dólares, amigo. Bien, 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 bien. Sí, dale. Me chupa la pija, boludo. Ojalá me gane, boludo. Así me cierra el orto, boludo. No, no va a ganar el zen este, pelotudo. El zen de mierda. No, ganó una pija y ahora gana 84 dólares. Qué gordo, pelotudo, boludo. Mirá, le va a tocar todo lo bueno a zen. Acuérdense, boludo. El gordo, hijo de puta. ¿Qué? 115 dólares. ¿Qué es esta verga? ¿Qué me tocó? Acuérdense, chavales, que la caja me sale 101. Hay que ver si me sale profit después. ¿Cuánto sale esta acá? Ay, le voy a hacer ganar plata al pelotudo de zen. No lo puedo creer. No me digas que le voy a hacer ganar plata al pelotudo de zen, boludo. No, le voy a hacer ganar plata al pelotudo de zen, amigo. Me hizo perder todo antes. Chicos. Chicos. ¿Cómo perdí con 715 dólares, amigo? ¿Alguien me puede explicar cómo perdí con 715 dólares y me ganó un modólico? Ay, dame la caja más cara de todas que me los cojo a todos, boludo. No, mirá la verga que me toca, hermano. Mirá la verga que me toca, amigo. No, chicos, yo me meto un dedo en el orto. Yo me meto un dedo en el medio del orto, boludo. En el medio del orto me meto un dedo, boludo. Te juro, amigo. Me meto un dedo en el medio lojete, eh. De 1000 a 40. Qué cara de verga. Sí, a 7 dólares habrá, boludo. Nada. Nada, me estás matando. 151. No, no lo puedo creer, amigo. 100 dólares me quedan, chavales. 100 dólares me quedan, chat. Es un por 10. Bien. Bien, chat. 300 dólares de volta. ¿Qué hacemos? Un battle, un battle. No, no, battle, 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 battle. Battle, battle, battle. Otro battle más, amigo. Tengo que ganar uno. Por favor, te lo pido. Ahí vamos a hacer uno de los otros, gente. Las vampire, las vampire. ¿Juego con un random o con un bot? No, yo espero un random, boludo. Igual no creo que nadie meta 300 dólares. Uy, amigo, se metió re picado. 300 dólares. Pero este, ¿qué onda? Caga plata, amigo. No canten victoria, pelotudos. ¿No ves que ahora le va a tocar una faca? No, gente. 300 dólares y recién voy 80. ¿Ya gané qué, pelotudos? Y por más que gane ahora, estoy en pérdida. No, qué choto. Me está ganando. Ah, no. No está ganando. Menos mal que no le tocó esa vaca, amigo. Me cogía con esa. Con esa vaca sacaba como 800 dólares, creo. No sé ni cuánto sale, amigo. Ay, menos. Ay, menos mal. Le gané por centavos, amigo. Le gané por centavos, boludo. Una más. Ponemos una mafia. Una mafia, ¿ok? Una que nos llame la atención. Vamos a poner 500 dólares, boludo. Vamos a poner la Mayden Knight de esta. La Terminator. Vamos a poner la Vampire. Mirá, Keyknife. 50-50. Uno de los dos no tiene que tocar, ¿eh? Esa no va a coger, tío. Y vamos a poner una Crypto. ¿Listo? ¿Le damos? ¿Habrá algún loco que ponga 500 dólares? Gente, son conscientes que hay uno que se llama 50-50 cuchillo. O sea, que a uno de los dos no tiene que tocar. Así que al que le toque tiene una gran ventaja seguramente, boludo. ¿Por qué nos preocupamos de 500 dólares y perdimos 30.000 dólares una vuelta? ¿Se acuerdan? Una vuelta perdimos 30.000 dólares, amigos. ¿Por qué me va a preocupar 500 dólares? Es verdad, amigo. Es verdad. ¿Qué tanto nos va a preocupar, guacho? ¡Dale! ¿Qué tanto? No, ya me cogí, Oscar. No, es verdad. ¡No! El de la faca nos va a coger a los dos, amigo. Por favor, amigo. Por favor, amigo. Por favor, amigo. Te lo pido, señor. No, ¿qué es esa verga? No, me recogió. Ay, Dios. La faca, la faca. ¿Quién de los dos le toca? ¿Quién de los dos le toca? ¡Hijo de puta! Yo sabía, boludo. Yo sabía. Yo sabía. A ver la tsunami de mierda. ¿Qué es esta pija? Está apareciendo el orején de esta caja. No, qué mierda me tocó, hermano. Tiene que pasar un milagro, amigo. No, ya está, amigo. Gracias por ver el video.